No es mi padre, es un impostor. No es mi padre, es un impostor. Tuvieron por ahí una hija adoptiva. Posteriormente Pedro Infante tuvo un romance con la bailarina Lupita Torrentera. Y en ese momento ella tenía 15 años amigos, como tú bien sabes. Y Pedro Infante pues tuvo con ella varios hijos. Tuvo a Lupita Torrentera, a Pedro Infante Junior y también a otra hija que falleció pocos meses de nacida. Pedro Infante amigos, Pedro Infante Torrentera o también conocido como Pedro Infante Junior. Siguió los pasos amigos de su padre y tuvo una carrera realmente pues buena se pudiera decir como cantante y como actor. Actuó en más de 80 películas, de muchas pues realmente no muy conocidas. Pero su última película amigos se filmó en 1998 y se llamó Cuatro Meses de Libertad. Desafortunadamente un día Pedro Infante Junior fue pues entrevistado en un programa de televisión muy famoso con María Laria. En el cual pues casi casi hubo un frente a frente con Antonio Pedro, pero este no se dio. Desafortunadamente en ese momento Pedro Infante Junior dijo unas palabras atroces para Antonio Pedro. Vamos a ver un poco este video amigos que está por ahí en las redes sociales. Donde se vislumbra esta difícil situación para el ídolo de México. Para el gran Antonio Pedro Infante amigos. Vamos a ver eso. Mira, vamos a poner por aquí. Pedro, ¿qué dices tú? Es Antonio Pedro, Pedro Infante. Es un impostor. Es un impostor y realmente me puede decirlo públicamente. Pero es la verdad, hubo en diciembre del año pasado unas publicaciones que sacaron en el diario la opinión. Que no me explico cómo se presta ese diario para dar esa información. Haciendo creer a la gente que el señor Antonio Pedro es Pedro Infante. Pero la persona que más está involucrada en todo esto es la señora María del Carmen Montserrat Gómez Courrench. Porque ellos traen sus paleros y hacen pensar a la gente que Pedro Infante es el señor Antonio Pedro. Realmente... ¿Es un representante que está aquí con él? ¿Madre? Es un representante y su esposa que está aquí con él. Sí, bueno yo no sé si sea su esposa o qué es lo que sea la señora. Pero esa señora, yo ya metí un aviso en Texas. Porque yo trabajo en todo Estados Unidos. Y aquí el procurador está enterado de todo lo que está haciendo este señor y las autoridades de la ANDA. Porque realmente a mí me molesta de sobremanera que... No que gane dinero, pues el señor tiene derecho a ganar dinero. Pero que... ¿Por qué explotan la imagen de mi papá? ¿Por qué hacen creer a la gente que este señor es Pedro Infante? Si en realidad yo enterré a mi papá cuando mi papá tenía siete años... O cuando yo tenía siete años, nosotros, mi hermana Lupita y yo estábamos en Mérida. Y nosotros cuando nos regresamos a México, pues no creíamos que mi papá se había muerto. Porque habíamos estado con él una semana en Semana Santa allá en Mérida. Entonces, lo que me molesta es que exploten a la gente, al pueblo. ¿Por qué dices tú que están explotando al pueblo? Porque aquí tengo en mis manos un contrato que está hecho en el estado de Texas. Y el señor se presentó en Mercedes y en Hidalgo. Y tengo muchas cosas que yo podría enseñarte. Que he ido recolectando pruebas. Yo no le quiero hacer daño al señor. Pero sí quiero que la gente se dé cuenta de que no es Pedro Infante. Bien amigos, de esta manera fue como Pedro Infante Jr. Se refirió a Antonio Pedro señalándolo como un impostor. Como un imitador. Como una persona que lucra con la imagen del gran ídolo inmortal Pedro Infante Jr. Tú pudiste escuchar claramente como Pedro Infante Torrentera o Pedro Infante Jr. Se mostraba incluso con bastante desprecio hacia la figura de Antonio Pedro. Acusándolo de lucrar con la figura de su padre. Cuestión que evidentemente como debemos de saber amigos. Y como debemos de recordar en todas las participaciones que tuvo ante el público Antonio Pedro. Siempre se presentó precisamente como Antonio Pedro. No existe ningún documento de publicidad. O algún elemento donde se señale que se va a presentar Pedro Infante ante el público. Siempre se maneja la figura de Antonio Pedro. Evidentemente un personaje que cantaba las mismas canciones. Que realizaba los mismos gestos físicos. Que tenía las mismas características físicas. Que hablaba igual que el ídolo inmortal. Que interpretaba sus mismas canciones. Que inclusive cantaba igual efectivamente. Pero no así en el sentido estricto de manejarse como Pedro Infante. Sin embargo amigos a pesar de esta difícil situación que se realizó. De esta negación rotunda que hizo Pedro Infante Jr. en este programa con María Laria. Amigos y amigas. No sabemos que pasó. Porque años más tarde. Pedro Infante Jr. o Pedro Infante Torrentera amigos. Sufrió un cruel final. Un cruel final donde Pedro Infante Jr. amigos se quitó la vida con presuntamente 12 puñaladas. El primero de abril del año 2009 se daba esta terrible noticia. Que dejó a los fans amigos a la familia Infante. Impactados pues Pedrito Jr. Se había quitado la vida en Los Ángeles, California. A consecuencia primero se dijo de una neumonía. Posteriormente se cambiaría la versión de su fallecimiento. Al corroborarse que había sido por 12 puñaladas. Hubo una segunda autopsia amigos. Que se realizó. Se sometió al cuerpo. Para revelar si efectivamente había sido esta neumonía. Pero después se corroboró. Esta autopsia incluso duró cerca de 3 horas. Y costó amigos. Costó 4 mil dólares. Y en esta autopsia pues se dieron estos informes amigos y amigas. El ídolo de Guamuchil se dio 12 puñaladas. Y aquí es donde está el misterio. Aquí es donde entra esta cuestión. ¿Cómo es posible amigos? Que en este contexto el ídolo de México. El ídolo del gran ídolo del pueblo. Pedro Infante Jr. Se quite la vida de esta manera desastrosa. Lamentable. ¿Cuáles fueron las causas? ¿A qué se le atribuye esto? Y aquí pudiéramos señalar varias situaciones. ¿Es probable acaso amigos y es una interrogante? ¿Es probable acaso que el posterior conocimiento que tuvo Pedro Infante Jr. De Antonio Pedro como Pedro Infante haya ocasionado este terrible final? ¿Acaso Pedro Infante Jr. tenía interacción con sustancias extrañas que lo llevaron a una vida malograda? ¿A una vida de pues adicciones tal vez que impidieron que su mente funcionase como debiera ser? ¿Y este triste y lamentable final? ¿Acaso Pedro Infante Jr. fue víctima de un homicidio? Porque estamos hablando de 12 puñaladas. Algo realmente difícil de creer. Puesto que consideramos que una sola es suficiente para pues prácticamente morir. ¿Pero 12? Realmente es un misterio la partida de Pedro Infante Jr. amigos. Y queríamos contrastar esta situación inicial donde él niega rotundamente y señala que Pedro Infante, perdón, que Antonio Pedro es un impostor, un fraude, un imitador que lucraba con la imagen de su padre. Y luego este triste final. Y luego este desgarrador final. Y también hemos visto amigos un video donde presuntamente se encuentran Antonio Pedro y Pedro Infante Jr. ¿Acaso Pedro Infante Jr. tuvo este lamentable final porque sabía cosas? ¿Porque descubrió cosas con respecto a la vida de, a la segunda vida de Pedro Infante Jr.? De Pedro Infante Cruz. Del gran ídolo de México. ¿O simplemente son las carencias que tuvo al no tener a su padre Pedro Infante? ¿O sencillamente será el trágico final para los hijos de los supremos famosos, de los grandes famosos del mundo? Es un gran misterio amigos, pero lo que hoy queríamos corroborar es el día trágico en que Pedro Infante Torrentera dijo que Antonio Pedro era un impostor. ¿Tú qué opinas al respecto amigo? Y si el video te gustó regálame un like, déjame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete a este canal Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más. Vamos a estar subiendo más contenido de Pedro Infante, más contenido de Antonio Pedro. Y claro que sí, como varios lo han pedido, que subamos algunos temas misteriosos de grandes, famosos, que estaría bueno, ¿verdad? Ir haciendo un poquito más, este, este, diversificado este canal. Vamos a tomar en cuenta todas las propuestas que nos están dejando los estimados suscriptores. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Mi padre, mi presunto padre es un impostor, Antonio Pedro. Y bueno amigos, pues nos vemos, suscríbanse y dejen su like. Hasta luego, cuídense mucho. Yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye. Hasta pronto.